¡Pero bueno, mi boca! Quiero decirse que escucha mejor ¡Que es la mamá de Paloma! ¡Eso es tan importante que la mamá de Paloma! ¡Que la mamá de Paloma! ¡Ay, sí! ¡Para mamá de Paloma! ¡La escuela está espectacular! ¡Se está reígando! ¡Ay, la cocina! ¡Ahora es que van a hablar con mi hija! No, sí, muy feliz porque hoy día mi señorita vamos a comer muy ricos ¡Ya! ¿Le estará portando bien, no? Por supuesto, ahí a la vi, la recogimos ¡Ay! Ayer llegó hoy por 11 de la noche pero había mucha gente en el amor así que se fueron pocos llegadas ¡Y dan la autógrafa, supongo! ¡Ahora ya no! ¡A que si la traje, le dije! ¡Sí, ya está! ¡Tiene que ver, ya debe! ¡Porque si no me despido! ¡Ya he preparado una cenita! ¡Me imagino el sabor! ¡Que la vamos a comer! ¡Me encanta el risotto! ¡Así que no vamos a comer risotto! ¡Ay, ay, ay! ¡No creo! ¡Que van a la comer! ¡Que venga! ¡Ya se la va a ganar la orelita! ¡Ya me la gané! ¡Ya! ¡Están llegando las orelas! ¡Uy!